Sabor de cumbia Playa de arenita blanca y de piedritas doradas De palmeras ondulantes y de conchitas rosadas Son playas de Santa Marta, mi tierra linda, mi tierra amada Perla de amor encantada, mar de la Virgen bonita ¡Cumbia! Playas bellas de tonos multicolores Con paisajes soñadores y reflejos de colores Ay, yo las quiero, por eso cuando me alejo Allí mi amor yo les dejo y de lejos las añoro Allí mi amor yo les dejo y de lejos las añoro Allí mi amor yo les dejo y de lejos las añoro Alba y vente las olas y el rumor Estas playas doradas por el sol En las aguas tranquilas de mi mar Yo quisiera quedarme y navegar ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Agua cristalina entre playas Alba y vente las olas y el rumor Estas playas doradas por el sol En las aguas tranquilas de mi mar Yo quisiera quedarme y navegar ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Gracias por ver el video.